Punta inicial para el comienzo del espectáculo, en la mejor cancha del país, cabezazo del Turco Azad El toque rápido para Kompainucci, la habitación perfecta para entrar otra vez El ofensivo Alberto Kahn, pero marca en el fondo palma, toca corto la bocha al medio Marca falta, Elizondo, tiro libre que favorece al equipo Canalla Va a ubicar la pelota por la derecha, ahora para el Turco Azad Engancha el Turco, pone primera, pone segunda, agarra de Guapo, mandó el centro Abundancieri, se va el Turco Azad por la izquierda, se da vuelta el Turco La marca de Lusenhoff, el Turco que quiere mandar el centro, ancho el Turco Azad, Amago, ganó Combina con Cristian, la partida con Azad, me gusta esta, mandó el centro Alberto Kahn, llegó la pelota Abundancieri, atento otra vez Otomayor Víctor Hugo rápido para Sandoná que no va a llegar, ahora llegó Renterá Combina con Sandoná, pone primera, pone segunda, ataca el chino y me gusta Centro que va hacia el área, mandó el centro Sandoná, Alberto Kahn por el medio Muy pasada la pelota, igual recuperó Kahn ahora Patricio que se da vuelta por la izquierda, ataca Vélez y me gusta, al medio para Cardoso Antes para Compagnucci, sacó el fondo del 8 Sánchez, rebotó la pelota y se va afuera Va a mandar la bocha, arriba central, gordillo frente al eférico Corrión llegó, mandó el centro, Chila Vélez en lo más alto Cuando había empujón, mirá que canallas que son, del fondo va a sacar Vélez La tiene Cristian, combina con Sotomayor, Víctor Hugo para el Pacha Cardoso Ahora, bien por Pachita, protege la pelota, el toque rápido para Renterá, Renterá para Cristian De cabeza para Cardoso que se filtra en la ofensiva Allí corre Pacha, destaco para Bacera, mirá que lujo Vélez Ataca el campeón de América y el mundo El toque para Basualdo, Fabreza, pica Sandoná, la recibe la pelota, corre el tiro Uno y primero por el segundo, me gusta, dejo seguir Lizondo, no hubo falta para Miron O sea, tiene razón Lizondo Y del fondo sale el central, le recupera Basualdo Centro que va a hacer área, el de tocar de cabeza Gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol! ¡De Vélez! ¡De Vélez! ¡De Vélez! De Vélez Arfi, el Patricio, el Beto Cam con golpe de cabeza El pibe de Vélez en su día, a la bota abajo un rincón Una canallada del Beto para la victoria de Vélez Vélez 1, Central 0, se prueba el pibe, la titular, la quiere tener para siempre Patricio, el Beto Cam, 20 minutos redondos del primer tiempo Vélez 1, Central 0, Vélez en la más alta del campeonato Centro que va hacia el área, otra vez Cam de cabeza y otro gol, pero no valía Miramos, eh, la misma fórmula La robó la pelota, otra vez el Beto Cam, me gusta este enganche para Rentera Rentera con el Turco, lo gritamos, el Turco le pegó Tapó a Bondancieri, pero qué lástima, che, pero qué mala suerte Recupera el Turco por la punta derecha, la hizo todavía el Turco Azade Le queda con Panucci la pelota, la va a poner justa para Baceras Media vuelta de fondo, Ordóñez, no se fue el peligro, engancha Cardoso, combina con Azade La pelota justa para Cardoso, que diría para Baceras, engancha para Rentera, le quedó con Panucci, la pelota Rentera La pide el retocado, va Rentera, le quedaba su alto, rebota en Panucci, y se arma central en el fondo, comentar Osvaldo John, te diría, más que se arma, se refugia todos los centrales en el fondo, porque Vélez ahora está atacando Creo que falta nada más que Trota y Joto Mayor, están todos tratando de atacar y convertir La va a combinar con Rentera, Rentera que la pone para Companucci, va a llegar antes Rentera El toque para Cristian, buscando con Rentera, ataca el Riojano, la ponía para Cardoso, por la punta izquierda Engancha Pachita, se la llegó al, mandó el centro para el Beto Camp, que la paró con el pecho El Beto que se metió en el área, ay, qué lástima, del fondo saque la pelota otra vez El número 3 Graff, estaba el segundo gol de Vélez, viene el Beto Camps en la ofensiva Verá que va el Turco, verá que va el Turco, el Turco que va a llegar, el Turco, el va a pegar, le pegó Pegó en el palo, ay Dios, pegó en el brazo de Maradona en la pelota Ay Dios, qué lástima, saca del fondo central, ya sé con Córdoba, estuvo cerca Vélez Vélez le gana central, 1 a 0, a Boca Legada, Bracán, 1 a 0 Sando en el medio, Vaceda que le quiere pegar, tapó en el fondo, otra vez a Rodríguez Le quedó al Turco a Sada, el Turco que enganchó, pegare de volea, Turco, ay, qué lástima Saca del fondo Lusenhoff, está al caer el segundo gol Creo que Gobaldo hay que periquitar el pleito antes que termine el primer tiempo, está muy fácil en el fondo central Vos sabés que no llega el gol del Turco, pero se tiene mucha confianza, eh, se tiene mucha confianza La tiene Basualdo, la apertura para Baceras ahora, le queda Pelegrino Combina con Gómez de cabeza, el negro, cuando en línea levantó la banderita, está loco ese juez de línea Baceras quiere cambiar para Basualdo, está el segundo Basualdo, le quiere pegar el Turco, lo pegó Oh, rebotó en los seis gols, rebotó en Maradona la pelota, eh, es el fantasma de Maradona Rebotó la bocha y se va al córner, me la voy a creer, me parece, eh, córner para Bélez por la punta derecha, córner número El segundo de la derecha, José Horacio Basualdo Te decía que se tiene mucha confianza, viste que vamos a pegar la pelota y le pegó con tranquilidad Un minuto más, dijo el árbitro Un minuto más, Basualdo corrió, llegó, mandó el centro Cams que no llegó, le quedó a Caruso que le pegó al arco, apure esa pelota Un remate de Pachita y se pone contenta la gente en la platea Cinco Al diez del campeón de América y el mundo El Beto volvió de Banfield con toda la fe Y marca el camino para la victoria De Bélez uno, Central cero Comienza el segundo tiempo por A1600 Rayar María Usted lo vive Con el relato de Pablo Fucci y el comentario de Osvaldo Rao Ya están jugando la segunda mitad del encuentro en linier Bélez y Central gana Bélez uno a cero Pelota que va hacia el área, por el mero mandó Cardoso Marca en el fondo y sacó la bocha Acá un para arriba otra vez Graff Media vuelta de Palma Encanta el Beto Cable que daba el turco a Zapro Anticipó El juez cobrando una falta previa Intero libre que favorece al equipo Canalla El partido por ahora para Bélez uno por cero El pase corto para Gordizo que se filtra, que peligro Corre Gordizo, Gordizo para Palma En la marca Gómez, atento Gordizo, guarda que se va por la punta Peloso que le quiere pegar cruzado Una masita para Chiraber Libre que favorece a Bélez Sandoná que se va, acomoda un poco más la barrera Elizondo Va el chino Flavio Sandoná Le va a pegar Cardoso al arco Rebotó la pelota en un hombre Era Trota que le pegaba en última instancia Atento con Pagnucci El toque para Cristian Deriva para Basualdo por la izquierda Muy libre Mandó la pelota a Basualdo Al arco le pegó Pasadísimo Le quedó Beto Camsa Ahora reacciona el mando del centro del Beto Rebotó la pelota en Gordizo Y se va al corner Corner para Bélez por la punta derecha Corner número Primero del segundo tiempo desde la derecha Justino Horacio Basualdo El Pepe Basualdo por la punta derecha En el tiro de esquina que favorece al campeón de América y el mundo Estamos en 10 minutos redondos Basualdo corrió Llegó Mandó el centro Abundancia y lo mas alto Saca del fondo central El Beto Camsa para Sandoná Sandoná para el Beto Ataca Bélez La folia para Sandoná Que buena pelota que puso el Beto Mandó el centro Sandoná El turco de Taco Que no Faltar Bacero Se fue el peligro Entra Cristian Centro que va hacia el área Se da vuelta Bacero Rebotó la pelota en Daniel Y del fondo sale central Sandoná corrió Llegó Le pegó Rebotó en la barrera Y le queda Compagnucci otra vez Centro que va a la olla Ataca Bélez Mandó Compagnucci arriba El turco de cabeza Abundancieri Y el segundo gol de Bélez Será de Leones Provincia de Córdoba Sandoná Y el centro El turco de cabeza Mira el turco Me gustó Me sorprendió Casi en el punto del penal Saque de meta para central 33 minutos redondos Del segundo tiempo Ahí va otra vez central Le quedó a Palma La mandó arriba la pelota Por el medio Picó otra vez Gordillo Le pegó al arco Pobre de Federico Sector final Saque de meta Para el campeón de América Entró solitario Osvaldo Gordillo Le queda Baceras ahora Cristian que se da vuelta Que va a enganchar Que va a ganar Corre Baceras Buscando por la izquierda Con el Beto Camsa ahora Centro que va hacia el área La pide la pide Gómez La pide el negro La van a bajar para Basualdo Le pega Basualdo Por arriba Basualdo Oh Sacó Lusenhoff En el fondo el alemán Estuvo Vélez cerquita del segundo Le faltó más potencia a Basualdo Se va el partido de Liniers Una victoria que sirve para estar arriba En lo más alto de la tabla Que para terminar con toda la mufa Para ganar de Alcanaya Una vez por todas en la era Bianchi Gano Vélez El campeón de América y del mundo Y va a ese puño apretado de trota Ese abrazo con Chilaber y con Pellegrino Esa satisfacción de Sandoná El abrazo de Basualdo con el Pícaro Ese aplauso para el Turco Azal Y ese premio para el Beto Cams Para Patricio que volvió con todo Y que marcó el camino de la victoria final Ganó Vélez Vélez 1 Central 0 Vélez Por fin le ganó a Central Por el triunfo y por el gol Un gol que después se repitió Una jugada bastante similar Que quedaste al filo de la posición adelantada Si, cuando me di cuenta que ellos salían Ya tenía la pelota encima Y bueno, cabeció por la duda que Que el referee nunca lo ha pasado El gol fue... Tuviste tiempo, yo decía en el comentario En la radio tuviste tiempo hasta de mirar Calcular y hacer una especie de media palomita, ¿no? Lejos del alcance del arquero A la izquierda A la derecha del arquero, mejor dicho A tu izquierda, ¿no? Si, es verdad El nene tiró un centro bárbaro Le sobró al central de ellos Y bueno, ahí pude tirarme Y cabecear justo para que entrara al otro palo Hay muchos ejemplos, ¿no? El ejemplo de Almandós en Quilmes No sé, de Companucci en Morón Un montón de jugadores que se fueron y volvieron Y después fueron titulares Tu caso fue similar Vos te fuiste a Banfield Volviste este año Hay una posición sobre la izquierda Que todavía no está definida Que aparecía Morigi Que aparecía Pandolfi Pero que apareció Patricio Camps ¿Te parece que podés ocupar esa posición Que deja libre Con el exo, claro, de Barrazin, Pompei? Sí, yo me siento muy confiado en lo mío Sé que le puedo rendir a Carlos Y bueno, él buscará la mejor posición Para que yo le sea útil al equipo y a él ¿Pero en esa posición te sentís cómodo? Sí, sí, es una posición En la que estoy acostumbrado a jugar Y bueno, con el correr de los partidos Y ensamblándome con los otros jugadores Vamos a ir por buen camino Porque a veces me acuerdo de otras posiciones Por ejemplo, me acuerdo el gol Que le hizo el Turuflores a Boca Que vos estabas casi en la mitad de la cancha Y de ahí metiste el pelotazo de derecha O sea que estabas en una posición distinta a esta Igual te sentiste bien Sí, yo creo que el jugador tiene que estar dispuesto A jugar donde el técnico le pida Y bueno, Carlos me pide y me da confianza Así que le tengo que rendir Tu primer tiempo fue bárbaro El segundo se bajó el rendimiento ¿Por qué? Sí, tuve un poquito de fiebre en la semana Eso creo que me hizo de caer en el rendimiento Pero el equipo jugó un primer tiempo espectacular Creo que con el correr de los partidos Si nos asentamos bien Vamos a ver de cala Es importante Aparte, se rompió una mufa bárbara, ¿no? Ganar a Rosario Que nunca le podíamos ganar en los últimos tiempos Y aparte, seguimos punteros Con seis puntos Que ahora son tres puntos por partido Sí, en la era de Carlos No le habíamos podido ganar a central Y bueno, ahí pudimos romper esa racha Y dedicárselo a toda esta gente Que vino a alentar Gracias Patricio Y mucha suerte, ¿eh? Gracias a vos La palabra de Patricio Camps Autor del gol esta tarde Aquí en Vélez Arfiel Y tal vez el definitivo hombre Que juegue en esa posición En lugar de Pompey Que ahora está en Racing Enojado, sí, enojado conmigo Enojado porque por ahí me lo comí yo Pero más que nada estaba con bronca Por la primera amarilla que me saca Donde yo le estaba reclamando Dos codazos que me pegó Palma sin pelota Y me la saca la amarilla a mí Entonces por ahí Después me como la otra amarilla Y me tengo que ir Pero no, por eso no le dije nada Es raro verlo a Campanucci molestado O expulsado Porque siempre se la lleva el negro gómez Amarillo o la roja Campanucci con carita de bueno siempre zafa Como estoy jugando en el equipo De volante tapón por ahí Me toca un poco el trabajo más sucio, ¿no? Pero yo creo que... Que bueno, no creo que estoy bien expulsado Me lo comí yo Muy bien el equipo Me parece que creó bastantes situaciones de gol No las pudo convertir Pero estuvo muy superior a central Sí, sí Estuvo... Yo creo que el primer tiempo fue muy superior Tuvo situaciones de goles claras En el segundo tiempo Por ahí sin manejar el partido También creó situaciones Bueno, no tenemos la suerte de poder definir Entonces por ahí tenemos que sufrir un poquito más, ¿no? El campeón tras lo de la Copa Vélez está metido de lleno en este campeonato Se nota, ¿eh? Sí, sí Un poco por haber quedado fuera de la Copa Uno necesita, ¿no? Este incentivo de seguir luchando acá en el campeonato Gracias, Carlitos, suerte Gracias, Carlitos Muy bien, terminamos Igual somos todo el mismo equipo viejo Así que... Ya te preguntó prácticamente todo ¿Bien? ¿Estás bien? Sí, sí Con la bronca nada más por la expulsión Pero no, muy contento porque se le ganó a central Después de tanto partido, ¿no? Bueno, pero aparte de bueno Esta doble expulsión, aunque fue fea Dentro de todo fue por doble amarillo O sea que contra Rible vas a poder estar en el partido Sí, pero ¿sabés qué pasa? Que no, acá no puede regalar la camiseta a nadie Porque acá están todos ahí Entonces, una vez que había conseguido la titularidad Me da bronca por ese lado, ¿no? Pero la vas a tener Es el que le trabaja, como trabajan todos Gracias, Carlitos Chao, gracias Carlos Companucci en la pantalla del Fortín de Vélez Muy bien Ayer cuando nos encontramos en el hotel Te dije, ojalá, este, bueno Te mostré esta placa, ¿no? Te dije, ojalá te la pueda dar Porque vas a ser el mejor jugador de la cancha Y ojalá te la pueda dar por un gol El gol no vino Pero lo buscaste toda la tarde Sí, estuve ahí, ¿no? Creo que hice lo que dijo Carlos Que era ganar de la pala a Lusenjo y a Graff Y bueno, tuve tres o cuatro muy claras Que bueno, no por circunstancia mía, ¿no? Porque yo definí muy bien Ni si la jugaba muy bien Sino que bueno, faltó esa cuota ahí para que entre, ¿no? En el primer tiempo, sí Porque aparte te veíamos tranquilo Esa que la tocaste de cachetada y pegó en el poste La hiciste muy bien Sí, inclusive ahí, ¿no? Ahí te da una pauta de, bueno, que le falta un poco más Ahí, ¿no? El último metro para que entre Porque la paré bien, enganché bien Cuando hice el arqueo se la toqué en el costado y pegó en el palo O sea, que bueno, estaba toda bien, pero bueno, faltó un poquito ¿Pero no te faltó tranquilidad? No, mucho ¿No te faltó? No, no No, porque por ahí te podés poner nervioso Si no viene el gol y me pongo nervioso No, la buscaste bien No, sí, aparte en esa jugada Todavía pensado, cuando apenas la agarré En hacerse la larga, ¿no? Pero como se me tiró Se la toqué derecha y bueno, pegó en el palo En el segundo tiempo se bajó un poco, quedaste más solo arriba, ¿no? No, lo que pasa es que ellos metieron a un delantero más El Podernigui, un jugador que crea, ¿no? Y bueno, eso nos complicó un poquito y no nos llegaba la pelota Y el Beto tenía que bajar a buscarle y bueno, eso nos complicó un poquito Pero no es que nos retrasamos, ¿no? Sino que ellos nos fueron metiendo por lógica No hiciste el gol Pero para nosotros fuiste el mejor jugador Por eso, por eso A ver si la toma este hombre ¿La tomás vos? Con el brillo este no la tomás ¿Se nota algo? ¿Cuatro pesos? ¿Ahí? Cuatro pesos ¿Cuatro pesos hubiese gustado así más? No vale, vale, no vale mucho Cuatro pesos, esto no vale, Bárbara Tomá, para vos con mucho cariño Porque fuiste para nosotros el mejor jugador Por todo lo que pusiste en la cancha, por tu voluntad Por las ganas que ponés siempre Y que nunca bajaste los brazos Por eso, para el Fortín de Vélez Fuiste el mejor jugador de esta tarde Bueno, muchas gracias a vos A toda la gente, ¿no? Que me aplaudió, me reconoció todo A la salida de la cancha Sí, bueno, eso hace bien para uno Porque a pesar de errar goles, ¿no? Se va contento porque Las jugadas las haces, no estás ahí Bueno, eso es lo que quiere la gente Aparte, recuperé algo mío, ¿no? Que era pelearlas a todas, no quejarme Y bueno, eso me hace muy bien Y bueno, esto es una manera de merecer esto Cuidá con Yamil que te la rompe Sí, rompe todo Gracias, Turquita Muy bien, Omar Andrés Haddad En la pantalla del Fortín de Vélez Muy bien, hace vosotras que está grabando Dice el camarógrafo No entraste de entrada al partido Valga esta redundancia, ¿por qué? Porque no estaba 100% recuperado en la parte física Y Carlos consideró más inteligente Tratar de recuperarme la próxima semana Con trabajo, con entrenamientos Y ya la semana que viene, sí Estar de movida frente a River Plate Pero te viste obligado a entrar, lamentablemente A la suspensión de Víctor Hugo, al principio Y de rentera, sobre todo Claro, tuve que entrar antes de tiempo Pero estoy contento porque no nos hubo ninguna molestia, ningún dolor Y más contento por el resultado, ya que Vélez ganó un partido muy difícil Por fin, a Rosario Sí, creo que nos sacamos un peso extra encima, ¿no? Desde que Carlos estaba al frente del equipo no habíamos podido ganarle nunca Y hoy, para nosotros, era fundamental sumar tres puntos para seguir en esta racha de victorias Que siempre es importante el inicio del campeonato Y el domingo, frente al otro puntero, a River Otro de los punteros, tiene seis puntos Sé que ayer en el hotel estuvieron viendo el partido Mucha gente decía, bueno, son los suplentes de River Los otros suplentes de River son de primera Y por ahí son los mismos que van a enfrentar ustedes el domingo Si River continúa en la Copa No sabemos el resultado hoy Pero si continúan la Copa van a ser los mismos jugadores Por eso es importante que vienen del partido Sí, sí, lo vimos con atención Y si bien fue un partido bastante parejo Creo que se definió porque River tuvo mayor precisión en el área contraria Y porque demostraron que tienen jugadores jóvenes Pero con muchas condiciones técnicas, ¿no? Así que tener mucho cuidado y no ir confiados para nada A nosotros, históricamente, nos cuesta ganar el Monumental Hace mucho que no ganamos Así que vamos a trabajar en la semana con tranquilidad Y para traer los tres puntos Porque entendemos que es posible ganar Y que necesitamos seguir sumando Para estar entre los candidatos, ¿no? Estas primeras fechas siempre son fundamentales Porque definen un poco los perfiles de los equipos Que van a ser los futuros equipos Que van a pelear el torneo hasta la final Marcelo, y el gol lo buscaste, ¿eh? ¿Una de cabeza por ahí? En vez de meterla, la rechacé, ¿no? Porque estaba muy cerca del arco y me asusté Pero creo que lo más importante fue que creamos muchas situaciones También hay que marcar como error que la desperdiciamos, ¿no? Si no hubiésemos terminado el partido con más tranquilidad Ya que creamos situaciones como por haber finido el partido Hasta la primera parte Ya, Marcelo, nos vemos el domingo en Cancha Verde Hasta luego